El malilla de la cuadra 3R es en la puerta 4 La Gregory de la cuadra Chico Martínez en la puerta 1 Así es como quedó sorteo de puertas Y entrando caballos al cariño señores Ese es el malilla de la cuadra 3R Veranos con la fricuense y el canal de los clientes Y con la rancho siempre bien comunicados Nadie se sabe mucho menos la bien entra Ahora Ricky es centrando el mesías de la cuadra de Dani por el carril Por el carril de la paga y ese va a salir Un saludo Y un esclavo y no se que lleva ahí en la bolsa Pariente de Chacina Bailada Pariente de ahí con la muchachona Pariente de ahí con la chica El malilla de la cuadra 3R sale de la puerta 4 La Gregory de la cuadra Chico Martínez sale de la puerta 1 La cartera son 300 vagas Chico de los cuacos Los brevilletes Chico de los cuacos 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 No, no, no. ¡Ya vinieron! De altar sonora señores les traigo yo este corrido Es la historia del fuereño que en el desierto ha corrido Se ha enfrentado a lo mejor y a lo mejor ha vencido Su dueño el señor Medina, por cierto gran jugador Lo cuida el neto segura, un pastor de lo mejor Caballo dueño y mainate Tercia de haces, sí señor A la corita del Juanjo ya dos veces le ganó En la tercera cerraja mejor lo reconoció De lo que ustedes ya saben La corita se enfermó En el taste de Caborca le dio blanco a la monita En un dervía ya en altar El sinvergüenza la imita La afrenta de la cebolla El fuereño se la quita Al profundo boquetea en la final de Moraca El Juanjo y sus brujerías con la zoralla lo amaga El fuereño a la Teguá Es el más grande de la llaga La tierra de tres mecantes El gallo de oro se traga Y un talaz de corazones Y el de los verdes le paga El fuereño con los cuerpos En Hermosillo de Gana Pongan lugar, tierra y fecha Y lana para apostar La San Miguel y el fuereño Los esperan en altar Si quieren jugar en grande Con Medina hay que amarrar La San Miguel y el fuereño